Me acobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti Qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí la burla de la realidad Y el corazón me suplicó que te buscara y que le diera tu querérmelo pedí el corazón Y entonces te busqué creyéndote en mi salvación Y ahora que estoy frente a ti parecemos ya ves dos extraños Lección que por fin aprendí Cómo cambian las cosas y los ánimos Angustia de saber muertes a la ilusión y la esperanza Si no es lo de peor los recuerdos me han hecho amor Valideció la luz del sol al escucharte fríamente conversar Fue tan distinto nuestro amor que duele comprobar que todo, todo terminó Qué gran error volverte a ver para llevarme destrozado el corazón Y ahora que estoy frente a ti parecemos ya ves dos extraños Lección que por fin aprendí Lección que por fin aprendí Cómo cambian las cosas y los años Angustia de saber muertes a la ilusión y la fe perdón Perdón si me arregles Lagrimear los recuerdos me han hecho amor Guilhermear los recuerdos me han hecho amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!